¿Cuáles son los que se han bajado en la audiencia de los... ¿Pero qué va a pasar? Mmm... Tengo el número, pero... Te lo... Te lo... Lo busco y te lo busco y te lo doy, ¿ok? ¿Pero cuánto va a pasar? Pues ahorita mismo antes de terminar el programa. ¿Está pendiente? Ok. Vamos a buscarme ahí. Buenas tardes. Oh, yeah. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No está pendiente? No. ¿Ya le vamos a dejarlo? Sí. Me lo vamos a... ¿Buenas tardes? ¿Por qué tienen que salir de la calle y lo ponen? En estudiar de la cara por el montón de ruptes de trabajo al Estado? Están bravos, pero tienen miedo. Y siguen votando por los oficiales iguales. Ya nada de los oficiales. Porque la gente no se juega cuando el nombre de la policía. Ah. Me lo vamos a buscar llamada. Buenas tardes. Díganme tu nombre. Ustedes. ¿Han dado a pedir? Sí, sí. ¿Pero puedo acercar a... Recuerdarle a... ...a una persona en Estonia. Que uno de los pueblos... ...a un tipo que hay en que... ...en que no hay esa donde con él. Porque aquí nadie se consenta con nadie. Aquí no se consenta con nadie. Aquí no se consenta con nadie. Porque le estamos recortando. Hay pasillos de un... ...un... 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 ... un policía, ... un. ... ... ... Gracias.